Una de las dos ¿Qué hay, Arminio? ¿Trabajaste hoy? Yo acabo de venir ¿Por qué tan serio? Es que aquí son las seis de la tarde Yo vine a las cinco Sí, son las seis, de verdad Muy serio tienen a Arminio Chicas ¿Verdad? Estás muy cansado, dice Acabas saliendo de trabajar ¿Un masaje? ¿Quiénes? No, 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 no Ya oíste la idea No, porque la idea está más cerca ¿Va, Arminio? No, ahí han de haber una más cerca Yo estoy como a una media hora Está muy serio, Arminio Necesita serio, Arminio No se quiere reír Hola, buenas tardes Hola, hola, ¿qué hay? ¿Cómo está? Bien ¿Qué tal? Hola, Arminio Hola ¿Qué tal, Sarai? Te estás jodiendo No le van No va a cantar Heidi Porque Arminio no le gusta el karaoke ¿Va, Arminio? ¿No te gusta el karaoke, va? No, no le gusta El karaoke Bye Yo tengo mucho dinero Por eso está creído Dice Arminio ¿Por qué? ¿Por qué se bajaría la muchacha? ¿Cómo ya? No sé Los tira Los tira TikTok Eso ¿Qué va a ser, Arminio? Yo soy aquí Aquí me vine a acostar Viera que me mojé Estoy Me acabo de bañar Al ratito que me van Sí Es una cosa Qué horror ¿Va a ir 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 a la hora? Ah, pues sí ¡Adiós! vamos a bailar con hermín y vamos pues un día pero pregúntame si quieres ¿te pegan Herminio? ¿quién me va a pegar? que yo tengo mujer vaya pues vamos al karaoke pues ya se nos hizo a bailar nada, nada pues nada, tranquilo Herminio, venga a bailar conmigo a Honduras ¿quién nos sacó? se cayó la la Yoli a Honduras a Honduras a Honduras a Honduras si, practica pero que es de si huele a práctica si y no está a ver que se hizo tranquilo relajadito pero a usted le gusta cantar dice cante Herminio no cante la quea que dice ratinunda animal rastrero ¿quién me la mandaría? ¿quién me la mandaría? ¿ni vi? ¿a este fue? ¿se lo ha seguido? ahorita lo seguí se fue se fue de un solo ¿verdad? Yoli sería que le caigo una llamada porque no bye solo quedamos nosotros dos Herminio no, pero faldo todavía gracias, gracias Herminio gracias hey, how are you Herminio? ay, que hubo ¿cómo estamos parcero? tranquilo aquí platicando con la gente es que lo dice la gente ¿qué hombre? Herminio y que dice que dice la chava Herminio ya la dejaste mami hola hola ¿cómo estás? muy bien bien ¿y ustedes? hola ¿cómo estás Wendy? aquí manejando saliendo hasta abajo ya casi ¿cómo? la Wendy está conectada si es una que vive ¿dónde es que vives Wendy tú? no es otra Wend tan hondura Wend Wendy hay disculpado Herminio que ponga la cara Herminio a ver si es verdad ¿verdad es que? ¿ella? si no no creo no creo si es que te lo que bebe suave ¿verdad? que no es un hombre pero no es pura una perra yo ahí ¿cómo? ¿cómo se hizo un contrato? oigan están preguntando Isuri ahí Herminio ¿qué va a ser? hola hola ¿saraí? hola voy a estar aquí tranquila sarahia tranquila tranquila sarahia eso bueno ¿cómo están? muy bien aquí estamos descansando qué bueno también me ligero bien ojeroso estoy miren ajá estoy dormindo eso es lo malo en este país miren que ligerito se hace arrugoso ¿cómo se va a casar Wendy conmigo? ¿tú es cualquier gobierno? ¿tú es una barriota? ¡跟我 un poco de sangre! ¿te es una barriota? ¡ösalioso! ¡Más un gran abogado! ¡sírez! ¡yaah! ¡aah! metamos el pato ahorita que el pato la quería ¡yaah! ¡está bien! yo no sé donde se hagan «quienres puesto baja jumbo» ¡¿ desperate changed? ¿está? ¡Mire pues! ¡HAY! hola 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 no hombre no soy ella Es que habla idéntica ella Ay no Mejor me voy No le digas nada No le digas nada Está probando me voy ahorita Me va a echar carrera Ahí va a correr Es peligroso Se cae que se va a golpear El Minion donde está viviendo ahorita Aquí en Baltimore Baltimore El estado como se llama Aquí estoy en Texas Houston Ahorita queremos hacer unos videos Profesionales A ver que dice Vamos a comenzar ahorita una asociación De puros videos Está bueno Vamos a empezar a grabar Pues no sé Sería bueno que los juntáramos un rato ¿O no? Problema que estoy lejos de ellos Soy yo No hombre Pero eso no hay problema Los vamos ahí un rato Y nos chequeamos Bueno a ver que pasa Ando manejando Ando manejando todavía Ando trabajando Ok No ando Andamos Se dice Andamos Si andamos Más besos Si Más besos ¿Qué estás viendo Wendy? ¿Qué? Wendy ¿Qué tal? ¿Cómo le va Wendy? ¿De dónde nos mira? ¿Dónde? De Honduras Nada ¿De qué parte de Honduras? Yo voy de Honduras también Santa Bárbara Yo desde Zabacolón Oh qué bueno ¿Cómo estás en el país? Pues ahí más o menos Dice Herminio El dinero de la niña Ey Y Zaraí Zaraí no hablas Ahora nos estás viendo ¿Estás bien? Aquí estoy Los estoy escuchando Zaraí ponga la cara Herminio Zaraí no pone la cara ¿Verdad? Nada Ya se fueron Mira Pero Ya se fueron Aquí le voy a poner A hablar con mi amiga Mira Un rato ¿Qué dice? ¿De qué? Vaya ¿De qué ve? Del trabajo Del finishar Que le hablo un rato ¿No? Oh sí Hola corazón